Hola chicas que tal, espero que se encuentren muy bien, aquí se hablamos de los amigos divoneos en esta ocasión vamos a hacer la técnica del baby glam o hombre o técnica milk pero es la nueva tendencia que hay aquí, esos colores y acrílicos son los que vamos a estar utilizando y bueno aquí vamos a estar haciendo la aplicación de este glitter que es la primera mezcla que les mostré son mezclas hechas por mil chicas así que no tienen marca entonces vamos a poner este glitter solamente en el área de cutícula le vamos a difuminar un poquito hacia la uña natural aquí de esta manera como pueden ustedes seguir observando se ve como si fuéramos a hacer la aplicación de la misma mezcla en toda la base de las uñas pero no, solamente vamos a estar haciendo esta aplicación para ayudarnos a hacer lo que es la técnica baby glam aquí más o menos ustedes lo van a estar viendo más adelantito como es que la vamos a estar realizando y esta es una petición de alguna de mis suscriptoras ya que esta técnica anda muy en tendencia aquí en las redes sociales pues también la quise traer yo a compartir en mi canal ya una vez de haber aplicado la mezcla en el área de punta vamos a aplicar un color blanco pero el color blanco debe ser traslúcido chicas en esta ocasión mi color o mi mezclita que yo aplique aquí tiene un poquito de shimmer de brillito para que ustedes la vayan observando no se si se alcance a apreciar pero tiene un poquito de destellos de brillos esto es con la finalidad de darle un plus a lo que es la técnica o el diseño este que queremos realizar aquí a continuación como pueden observar estamos haciendo la aplicación de unas uñas super extra largas en punta estileto no le corté nada al tip recuerden que yo los diseños que les traigo a compartir a ustedes aquí al canal no los tienen que hacer igual o tal cual los están viendo aquí en el video sino que ustedes pueden hacerlo en cualquier tipo de uña, en cualquier tamaño en cualquier lado más, en cualquier tipo de uña o forma que a ustedes más les parezca una vez que aplicamos la uña del dedo anular vamos a estar haciendo la misma aplicación en las cuatro uñas que siempre les traigo a mostrar la aplicación de área de cutícula hacia el área de uña natural solamente difuminando, barriendo lo que es bien la mezcla vean como es que se ve al principio no se ve muy bonita pero ya después de encapsular, limar y pulir es cuando da el efecto más bonito chicas la aplicación se ve super más bonita al principio todas las aplicaciones se ven feas creo a todos nos pasa lo mismo de que se ven muy feitas pero ya cuando están terminadas es cuando da la magia el resultado final es la magia aquí estamos aplicando la perla de acrílico blanco traslucido nuevamente y esta la vamos a difuminar hacia el glitter eso es para que dé la sensación de que el glitter está encapsulado con el mismo color de acrílico como si fuera gelatina no sé si me explique o me dé a entender pero pues bueno aquí ya una vez que hicimos la aplicación de la uña del dedo del dedo medio vamos a estar haciendo la aplicación del dedo índice como les dije anteriormente pues va a ser la misma aplicación en todas las cuatro uñas chicas ya que lo que les quería traer a compartir es la tendencia o el diseño más bien que viene o que está hoy en día en tendencia bueno aquí hicimos la misma aplicación de igual manera en punta vamos a aplicar esta pequeña perla estamos trabajando chicas con un pincel número 12 de la marca de Believe este pincel como les dije en otros anteriores videos ya está viejito pero la verdad da su función aún y todavía lo sigo utilizando una vez que ya hicimos la aplicación en punta vamos a hacer la misma aplicación con una perla grandecita en el área de Peralte vean ustedes yo como la aplico y después la voy a difuminar esta es lo que en esto consiste lo que es esta técnica en difuminar y que el glitter quede medio encapsulado con la tonalidad blanca para que se llegue a transparentar o que se llegue a apreciar el glitter por debajo de esta tonalidad blanca como les dije anteriormente aquí solamente retiro el exceso de los laterales y después de eso traigo otra perlita un poco más pequeña en el área donde me faltó para dejar este efecto más bonito chicas la verdad es súper fácil es súper sencillo esta técnica y pues bueno si la quieres realizar puedes hacer el diseño tal y cual está aquí en el video o puedes cambiarle o ponerle lo que tú gustes la verdad a mí me encantó como quedó de esta manera ya después al final pues vamos a ponerle algún tipo de decoración para que no se quede tan feo o tan peloncito lo que es el diseño y bueno aquí vamos a encapsular con una perla grande en el área de Peralte como pudieron observar la difuminé muy bien hacia punta tratando de difuminar parejamente para que la base me quede por lo más uniforme posible y evitar batallar tanto en la parte del limado ya que lo estoy haciendo con lima para aquellas personas que no están muy diestras todavía con el drill aquí acerco el acrílico de transparente área de cutícula y lo voy a difuminar muy bien de igual manera sellando perfectamente bien la zona de cutícula recuerden chicas que yo la cutícula no la sello o no pego mucho el acrílico como debería de ser porque son uñas de práctica recuerden que yo siempre les he dicho eso cuando yo practico en mis manos yo nunca sello el acrílico lo más cerca del área de cutícula eso lo hago para evitar batallar mucho al momento de quitármelas y bueno una recomendación que les hago si quieren ustedes ir practicando en sus propias manos cómprense un gel mate chicas, cómprense un gel mate de su preferencia aplíquenselo y con eso van a estar ustedes practicando en sus uñas no se les van a dañar ni se les van a maltratar yo así es como le hago y pues bueno aquí en la parte de limado vean como yo es que limo no es que se vea con mucha fuerza no lo presiono mucho es como se ve el video solamente es limar laterales, faldones y después le doy una limada envolvente a la superficie para darle cuerpo y estructura a lo que es la uña recuerden que esta uña se caracteriza o esta punta se caracteriza por la punta muy bueno vaya la redundancia por la punta de aguja muy puntiaguda es la punta de estileto recuerden que es un tipo de uñas muy bonita pero a la vez muy poco manejable para muchas chicas hay otras chicas que si las manejan bueno por último vamos a pulir vamos a pulir muy bien para ya después empezar a limpiar lo que es toda la base de la uña y empezar a hacer nuestra decoración correspondiente para que el diseño luzca aún más bonito a mi la verdad me encantó este diseño chicas me super 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 encantó el diseño que estuvimos haciendo en esta ocasión vean aquí ya cuando están puliditas y limaditas y puliditas cambian brutalmente chicas entonces espero que a ustedes les guste y lo lleven a cabo esta nueva tendencia que anda en las redes sociales que es la técnica baby glam entonces aquí vamos a pegar algunos cristalitos y vamos a estar pegando alguna decoración martillada que también anda en tendencia luego les voy a estar trayendo un video más adelante que les voy a estar enseñando la decoración martillada con más detalle más a fondo para que ustedes la puedan ver y observar mucho mejor pero con un diseño muy colorido que ya les traigo para el día del orgullo gay entonces esa es la que les quiero decir voy a estar haciendo un diseño para el orgullo gay entonces pues ustedes muy atentos para que lo vayan a ver a mi canal que lo vengan a ver aquí al canal y bueno aquí sí vamos a seguir pegando cristales chicas de diferentes sizes diferentes números como ustedes le quieran decir espero que les guste este diseño chicas le den mucho amor le dejen su like su compartida déjenle su comentario que le quitarían que le pondrían o si así les gusta como tal y cual lo hice yo o de qué tamaño se las pondrían ustedes se atreverían chicas a ponerse unas uñas de este largo en punta estileto o ya sea en coffin no sé yo si pudiera o yo si tuviera para pudiera ponérmelas yo me las pondría tal y cual están las uñas de este largo para que nuestros diseños pues luzcan más ¿no? entonces bueno aquí estamos utilizando lo que es la resina de ay cuál resina es chicas ya no me acuerdo ni cuál resina cuál resina utilizo pero bueno luego si me acuerdo o me acuerdo en otro video se los estaré pasando a compartir estamos utilizando un palillo de cera también y cristales Swarovski para hacer las aplicaciones en mis diseños recuerden que yo utilizo los cristales Swarovski para hacer los diseños o para estar decorando las mismas uñas y pues bueno aquí vamos a estar pegando algunos cristalitos más de diferentes sites como les dije anteriormente y no me acuerdo de la resina todavía aún chicas así que no pues ahí se las debo la verdad no me acuerdo muy bien cuál es la resina de Acrylove perdón es la resina de Acrylove esa es la que les voy a recomendar en este video se la súper recomiendo está súper buena es con la que yo hago las aplicaciones de cristales tanto como los tips y nunca se caen nunca se despegan ni nada de ese por el estilo entonces pues tiene la misma la misma cosa de que se les pega la tapadera chicas pero pues eso le va a pasar a cualquier resina la verdad yo ya no he encontrado una resina que no se pegue la tapadera todas las tapaderas se pegan y pues bueno ya casi vamos a hacer la aplicación terminar la aplicación de los cristales después de esto vamos a pasar a aplicar lo que es el gel que en esta ocasión también estoy utilizando el del Acrylove es un gel muy muy espeso muy bonito da un brillo brutal y te dura muchísimo el brillo en las uñas la verdad a las clientes que se los he aplicado siempre llegan y traen el mismo brillo que yo les pongo al principio de lo que es la aplicación aquí estamos sellando muy bien punta y faldones chicas para evitar que se levante el gel recuerden que si no sellas muy bien en esas zonas muchas veces se empieza a levantar el gel o desquebrajar o así pues como levantar el gel de esas partes y pues eso no queremos queremos que nuestro gel dure o prevalezca a tal y cual lo ponen entonces pues ya estamos haciendo la aplicación de este mismo y ya me lo voy a enseñar el resultado chicas la verdad me gustó bastante estoy pues emocionado por este tipo de diseño este tipo de técnica que lo puedes estar realizando con diferentes tonalidades o diferentes formas de aplicación o ya diferente forma de aplicar el acrílico en cada lado ese es el resultado final esperando que a ustedes les haya gustado tanto como a mi la verdad esta técnica me encantó está muy bonita cada vez me gusta más trabajar las diferentes técnicas o tendencias que hay aquí en el youtube o en instagram y pues ustedes déjenme en los comentarios que tipo de técnica quieren que les traiga compartir en el siguiente video y yo con mucho gusto chicas les traería compartir lo que salga de mi mente recuerden que mis videos o mis diseños son únicos soy yo el que los hago y pues bueno esto sería todo por el video me despido soy tu amigo Diboneos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar chao 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 ¡Gracias!